Hola que tal amigos, aquí MRSoto333, aquí andamos otra vez grabándoles otro tutorial mejor dicho Estamos un poquito enfermos pero pues bueno vamos a tratar de subir por ahí este tutorial Por ahí me lo piden en el bajo sexto, la canción de Nacio Pa Leyenda Ya la subimos por ahí en el bajo eléctrico, también subimos por ahí la melodía del intro No adorno nada más el intro por ahí en el teclado, así que lo vamos a subir por ahí ahora en el bajo sexto Y pues bueno, la canción está en tono de Fa Aquí rompí mi sota para poder meter mi dedo Pero bueno, la canción está en Fa y pues bueno ya saben si les gustan los tutoriales déjanos su like Eso nos ayuda bastante, suscríbanse por ahí para que vean nuestros otros videos Vamos a subir más o menos de unos 3 a 5 videos por semana más o menos También recuerden que tenemos la página del Patón donde nos pueden apoyar Ahí les dejamos el link en la descripción del video Y tenemos nuestro segundo canal MRSoto Música por ahí donde subimos covers, vlogs, grabaciones Mías, de mi grupo, todo ese tipo de estilos de videos Y pues bueno, les agradecería mucho si van y se pueden suscribir Pues bueno, para no perder más tiempo, la canción está en tono de Fa Lo pueden tocar aquí Lo pueden tocar aquí, ¿verdad? Donde se acomoden mejor Empieza con una escala, la escala normal Ahora sí que pues la escala en el tono de Fa La más normal, la más sencilla, la básica Ustedes no más pueden hacer si quieren la escala o la hace el del Re V Por ejemplo, la guitarra del Re V lo puede hacer alguien de las trompetas Si le quieren tocar en tierra caliente, ¿verdad? La escala es la normal La normal Usando este Fa Usando Dejen la veo aquí Usando Fa Re Do Si bemol La Sol Y Fa Lo pueden hacer aquí igual Lo tengo que es la escala La normal Porque el necesitivo estilo es la escala Pero bueno, así empieza Con voces Retumbo la banda Retumbo la banda Estamos en primera Cabe aclarar que uso solo la primera Fa La segunda Do La tercera Que es I bemol Y va a usar un pasón a Sol menor A Sol menor Ok Empezamos con la Empezamos con la esa Retumbo la banda Subaron guitarras Me dolió hasta el alma Segunda Ahí después de ahí Donde empieza la gente lloraba El logo logo en el Sol menor Me dolió hasta el alma La gente lloraba Pues se fue el artista Que los alegraba Segunda Cámaras grababan Ahí otra vez el Sol menor Cámaras grababan Y el dolor sincero Se desparramaba Segunda Los ojos desfilaban Primera Al pie de su tumba Todos le cantaban Segunda Alcanzó la fama Menor Otra vez Alcanzó la fama Superó sus sueños Y llegó a la cima Segunda Otra vez menor Otra vez vamos La factura es cara Yo creo que el chavalo No la merecía Segunda Ahí no vamos a ir a tercera Nació pa' leyenda Y con el destino Ya venía la historia Su rayada Marcada Ahí no vamos a ir a tercera Nació pa' leyenda Y con el destino Segunda Ya venía la historia Su roya marcada Primera De carácter recio Y le beso Arrebatosa Si navegaba Segunda No se pongan tristes Les dijo El Ariel Ya me tocaba Otra vez ahí De carácter recio Y le beso Arrebatosa Si navegaba Segunda Vamos a ir a tercera No se pongan tristes Les dijo el Ariel Segunda Ya me tocaba Primera Donde dice Ariel Segunda Ya me tocaba Tocaba Primera Vamos a ir a tercera En la melodía Ay no se como va muy bien La melodía Creo que va Igual Tercera Segunda Y primera Segunda 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 Primera Algo así Ahora No recuerdo muy bien Exactamente como va Esa parte De la melodía Pero solo se casi va Tercera Segunda Primera Luego segunda Tercera Segunda Y primera Ok Y después empieza otra vez La letra Cuando estamos en primera Falta una guitarra Primera Yo no ofendo a nadie Pero la que Pero la mejor Es la que está guardada Segunda Gracias a mi gente Ay no Vamos a ir a menor Gracias a mi gente Por la aceptación Esa bonita estima Segunda Que me hicieron fuerte Menor Fuerte Que me hicieron fuerte Fuerte es mi legado Y que si me siga Segunda Luego vamos a ir a tercera Segunda Nació pa' leyenda Y con el destino Segunda Y con el destino Ya venía la historia Su raya marcada Primera De carácter recio Y leves arrebatos Y leves arrebatos Así navegaba Segunda Ahí no vamos a ir a tercera Segunda Y primera No se pongan tristes Les dijo el Ariel Ya Otra vez ahí No se pongan tristes Se despide Ariel Camacho Barraza Acabamos con la escala Despacio Y luego rápido Paramos en Sol Y en Fa Una vez más Estamos en Segunda No se pongan tristes Se despide Ariel La Camacho Otra vez No se pongan tristes Se despide Ariel Camacho Barraza Despacio Luego rápido Paramos en Sol Cuando quedamos en el Fa Luego 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 Nos metemos rápido Despacio Rápido Paramos en Sol Y hacemos el acorde de Fa Ya saben que no es necesario Que estén bajeando Su tubero Su bajista Va a estar haciendo eso Usted no más preocupense Por acompañar Porque se los bajó sexto Pero si quieren Pues Acompáñenle también Y pues bueno Les dejamos esta canción Ojalá les guste Ojalá les sirva de algo Para los que están aprendiendo El mejor sexto Y ya saben Cualquier pregunta O cualquier duda Déjamela por ahí En los comentarios De este video O mandenme un mensajito Por ahí a la página de Facebook Se llama exactamente igual Que este canal MRSOTOM333 Saludos Ojalá les sirva de la página de Facebook Ojalá les sirva de la página de Facebook